Ya no hay buenos días, solo días. Comenzamos. Ayer cerró el mercado de traspasos de verano 2021 y cerró, como todos sabéis, con el MAP encerrado en la cárcel del Prison Saint Germain. Bien, 200 millones de euros. Llegó a ofrecer el Real Madrid por un jugador al que le quedaba tan solo un año de contrato y había rechazado múltiples ofertas de renovación. La última, se dice, de dos años por 45 millones netos por cada uno de ellos, convirtiéndose en el jugador mejor pagado del mundo en este momento, por delante de Messi, de Nimar y de todos, y rechazó, y rechazó, y quería irse. Y en Madrid ofreció 200 millones de euros. Y en el envidio de Qatar, a Ming, Bing, Altani, o como se llame, no entró a negociar. Ni siquiera contestó a la propuesta del Real Madrid en el día de ayer. Creo que no es un momento para que los culés empiecen a hacer sangre y a reírse del Real Madrid, porque esta es una situación que incumbe a todos, a todo el mundo del fútbol. Porque no se pueden permitir estas cosas, ¿no? Cuando tienes a un jugador que lo retienes en contra de tu voluntad, porque te están ofreciendo un precio absolutamente fuera de mercado, no puedes hacer esto. No te puede dar absolutamente igual el dinero. No puedes tener 35, 36 fichas como tiene el Paris Saint-Germain, el prison Saint-Germain, perdón, corregimos, para esta temporada. Es que no puedes hacer eso, no puedes hacer eso. No puedes tener más de 500 millones en salarios sin ningún tipo de límite ni de restricción por parte de la Liga ni de la UEFA. Es que esto no se puede permitir. Es que dicen que el Barça intentó sacar en su momento. A ver, la tía, Neymar. Ya, pero tú no puedes ir a negociar con tres paquetes de pipa y dos chicles. No puedes, no puedes. ¿Vale? En esa misma situación, cuando el Barça intenta fichar a Neymar, que va a ofrecerle calderilla, que cuando el Madrid ha faltado un año de contrato, le está ofreciendo 200 millones de euros por MAP. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo intentar sacar a un jugador. El Madrid hubiese ofrecido 90, 100 millones por MAP, pues vale, pues te lo compro. Pero ha ofrecido 200 millones, un precio absolutamente fuera de mercado por un jugador al que le quedaba un año de contrato que en cuatro meses puede negociar con el Real Madrid. Sin impedimento de nadie. Es que esto que están haciendo... Es que está matando el fútbol, sinceramente. Aquí es donde aparece la Superliga. No, aquí es donde, en mi opinión, aparece la Superliga. La Superliga esto no se habría permitido. No se habría permitido una plantilla de Paris Saint Germain con los salarios que tienen. No se habría permitido que el Paris Saint Germain tuviese una diferencia de ingresos-gastos como la que tiene. No se habrían permitido estas cosas. No se habrían permitido estas cosas. Pero como la UEFA no controla nada, la ligan tampoco. Pues se les permite hacer lo que les venga en gana. Y se les permite tener la plantilla que tienen y permitirse el lujo de ni siquiera contestar a la oferta de Real Madrid de 200 millones de euros por MAP. Hoy no es el día de que los culayes vengáis a reiros de los madridistas. Hoy es el día de que el mundo del fútbol se tenga que unir en contra de esta mafia. En contra de esta gente que ha venido... Poco menos que a destruir el fútbol. Poco menos que a destruir el fútbol. Mbappé ayer... Subió... Resubió una historia de un amigo suyo. Donde hablaba de que tenía que postergar los sueños. Mbappé quería venir. Muy evidente que quería venir. No para de rechazar ofertas de renovación. Pero no se sabe qué puede pasar ahora. Quedan cuatro meses. ¿Cuáles pueden ser las presiones sobre Mbappé? Leía un tuit... Que hablaba de en su momento cuando Berratti o Neymar... No quisieron renovar. De repente empezaron a salir cosas raras. De Berratti salieron no sé qué de unos negocios del padre. Mbappé una denuncia por violación. ¿Qué puede pasar ahora con Mbappé? ¿Qué cosas pueden salir extradeportivas? Que manchen la imagen de Mbappé para forzarlo de alguna manera a renovar ese Francia. No se ha dicho nada de que retengan a Mbappé. No se ha dicho absolutamente nada de que estén actuando en contra de la voluntad de una de sus mayores referencias. No se ha dicho nada. Así que si la prensa está comprada... Está evidentemente allí. Si no han dicho nada sobre esto... También serán capaces de filtrar información falsa. De publicar información falsa sobre Mbappé. Para manchar su imagen. Para ponerlo en una situación de fuerza absoluta para que renueve. ¿Qué puede pasar de aquí a enero? O de enero a junio. Si en enero sale información de que el Madrid lo ha firmado. ¿Puede acabar Mbappé un año lagrada? Creo que no. No se sabe. No sabemos cuáles son las presiones. Las que van a someter a Mbappé de aquí a... A enero o incluso al final de esta temporada que apenas comienza. No sabemos lo que puede pasar, la verdad. Va a ser un año muy difícil. Y desde aquí el mensaje es... Kilian, aguanta. Aguanta. Queda poco. Queda muy poco. Bueno, no queda muy poco, pero... Queda poco para que puedas firmar. Eso sí, como en enero firme y salga información de que ha firmado. Cuidado los seis meses que te esperan de enero a junio. Pero ahí ya el PSG no podrá hacer nada. Como mucho te podrá dejar en la grada. Pero una vez llegue enero y esté firmado con el Madrid. Ahí ya no podrán hacer nada. Como mucho dejarlo sin jugar. Pero yo no sé si les conviene dejarlo sin jugar. Tengo a un jugador como Mbappé. De verdad, vas a dejarlo sin jugar. De verdad, vas a dejar a un jugador tan diferenciado como Mbappé. Sin jugar. Jugador más diferenciado del PSG el año pasado en la Champions. Vamos a ver, hay que mucha gente habla de Messi. Messi lleva años arrastrándose en la Champions. En fin. Creo que los aficionados al fútbol tienen que huirse en contra de esto. Y que de verdad, si no es una Superliga, lo que sea. Pero algún tipo de control financiero sobre estos clubes. Porque no se puede permitir esta situación. Es que no se puede permitir esta situación. Esto que ha pasado, tío. No se puede permitir. Veía un tuit que decía. Es que esto no puede ocurrir en ningún otro mercado. En ningún ámbito. Es como si vas a comprar una casa que cuesta 300.000 euros. Y ofreces 3 millones de euros. Y ni siquiera te contestan. Para que te den la situación en Mbappé. Es como si vas a comprar una casa que cuesta 300.000. Tú vas a ofrecer 3 millones. Y ni siquiera te contestan a esa oferta. Es que es de locos. Es que es de locos. Es de locos. Es de locos. Y va a ser. Habría sido el segundo traspaso más alto de la historia. Se habla de que el Madrid incluso habría pagado 220. Y ya ha llegado a 220. 223. Si el PSG quería el logro. De que hubiese sido la mayor venta de la historia. Estoy seguro de que en Madrid habría llegado a esos 223. Habría llegado. En Madrid habría llegado a esos 223. Pero es que tampoco se sabe si la intención de París ayer no era esa. Si... Si es que no se sabe. Están locos, tío. Están locos, de verdad. Y han venido aquí a destruir el fútbol. Que salga ahora el señor André Herrera. André Herrera. Salga ahora a hablar del fútbol del pueblo. ¿Eh? Salga ahora a hablar del fútbol del pueblo. Háblale a Kylian Mbappé. Compañero de equipo. Del fútbol del pueblo. De que el fútbol es de los aficionados. Háblale. Háblale, André. Háblale, que lo mismo te suelta Mbappé una hostia tremenda. Se acabó. Se acabó el verano más... Estresante a nivel psicológico de... Que he vivido yo dentro del mercado futbolístico, digamos. Ha sido... Ha sido un sufrimiento absoluto. Un seguimiento diario. Todas las noticias, toda la información que va saliendo sobre... Sobre Mbappé. Para que todo haya acabado, pues... Como estaba al principio, con el Mbappé en París. Y a esperar a que quede libre. En fin. Se acabó el mercado. Se acabó el mercado del... Del tranquilo de Florentino. El mercado del... Tic-tac. El mercado de... De las tortugas. Los relojos de arena, ¿no? Se acabó. Va a ser un mercado recordado siempre. Va a ser un mercado... Ha sido un mercado histórico. Y será siempre recordado. Y desde aquí, de verdad. El mensaje es... Kilian... Aguanta. Aguanta. Va a ser muy duro. Va a ser muy duro. Van a hacer todo lo posible... Para que renueves. Pero aguanta. Kilian... Aguanta. Son cuatro meses. Y en cuatro meses... Firmas. Una vez firmes con el Madrid... No podrán hacer nada. Por más que dejarte de enero a junio en el banquillo. Con la grada. Pero no sé si les conviene a nivel deportivo eso. No sé si les conviene a nivel deportivo y a nivel mediático en Francia. Se le puede echar Francia entera encima... Si va a pecar va... Me la agrada. Me la agrada. Me han pasado más cosas en el mercado. Saúl al Chelsea. Griezmann al Atlético. De Jong al Barça. A nivel económico el Barça necesitaba eso. El Atlético es claro favorito a la Liga. Haré un vídeo de Tier List de... Como creo que va a acabar la Liga. Y de Jong al Barça... Se entiende que es una petición del Koeman... Pero no le veo mucho el sentido. En fin chicos. Con esto ha acabado el mercado de traspasos 2022. El 2021. No sé ni qué digo. El Madrid ha fichado a Camavinga. No sé que viene Camavinga. Sinceramente no sé que viene Camavinga. Pero bueno. Ahí va a estar para echar el rato. Entiendo yo que es un fichaje claramente a futuro. Tiene 18 años. Pero me encajaba más la próxima temporada que esta. Y nada. Se ha acabado el verano del tic-tac. Del tranquilo. De las tortugas. De mapeé. De todo. Pero bueno. Lo único bueno. El Madrid ahorra... Lo único bueno... A ver. Para esta temporada va a ser una mierda. Esta temporada va a ser una mierda. Hay que... Hay que saberlo ya, ¿no? El Madrid lleva ya tres partidos. Hemos visto cómo juega el Madrid estos tres partidos. La temporada va a ser una mierda. Muy probable una temporada en blanco otra vez. Muy probable. Muy probable. Muchos tienen que cambiar las cosas para que la temporada no acabe en blanco otra vez. Y la ilusión se traslada a 2022. 2022 en mape queda libre. 2022 Haaland tendría, en teoría, una cláusula por debajo de los 100 millones de euros. 2022 acaba con tratos por Pogba. 2022 acaba con tratos en el Madrid Isco, Marcelo, Bale, entre otros. Entre otros, no. Los mismos son estos tres. 2022, chicos, parece que va a ser el año. Bueno, parece que va a ser el año. Hasta entonces, sufrí. El Madrid, sinceramente, no es candidato a la Champions. Muchos tienen que cambiar las cosas para que sea candidato a la Champions. Y es candidato a la Liga. Pero muy sufrido. Pero somos el Real Madrid. Así que queda confiar. Queda confiar en que el equipo se motive. Que Ancelotti con un cidadar con la tecla. Que algunos jugadores se activen y mejoren su rendimiento. Y lucha en la Liga. Hasta el final. Y como dice el lema, ¿no? Hasta el final. Vago real. Chicos, nos vemos próximamente. Chao. Game over. 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 Gracias por ver el video.